compañeros en estudio muy buenas aquí incorporando nos nuevamente a nuestra labor informativa a nuestra responsabilidad de mantener informado al pueblo hondureño a través de canal 6 internacional en la región sanitaria número 7 nos hablan de que esta zona no está con tanto caso de dengue establecido como en otras regiones del país sin embargo las autoridades dan sus pormenores si verdad todos estamos oyendo que a nivel nacional se estamos pasando por etapas bastante fuertes de dengue ahora el paraíso no estamos en una emergencia aún verdad todavía no tenemos esa cantidad de casos de máxima de máxima cifra verdad con los reportes que recibimos carlos porque puede estar pasando otras cosas pero lo que nos llega a la vigilancia de la salud puede ser otra entonces todavía estamos trabajando fuertemente para erradicar ese virus y el control del vector en los sitios donde realmente está ocurriendo la el mayor número de casos tenemos identificado tanto las colonias los municipios las aldeas para poder y estamos informando tanto al personal técnico como todo el personal de salud y comunitario donde están enfocados los problemas de dengue las autoridades edilicias han girado un comunicado a través del departamento municipal de justicia para que los pobladores puedan limpiar los solares baldíos limpiar y lavar sus pilas o contenedores de agua con el trabajo que el personal técnico y el personal de salud realiza es eso se revierte de manera muy sustantiva pero necesitamos la colaboración de la población de las comunidades porque nosotros no podemos adivinar dónde está la pila positiva dónde está la pila que no la lavan o dónde está la pila que que no la tapan verdad no podemos descifrar dónde están los solares sucios eso cada quien cada familia es responsable en los talleres tiene que vigilar diariamente que tienen esas llantas que muchas veces se les ha quedado una pequeña cantidad de agua y eso es un criadero del zancudo y están teniendo zancudos y las personas sólo dicen vengan a fumigar entonces es necesario primero que haga que hagamos todo semana a semana una revisión de todo nuestro espacio eliminemos los criaderos cualquier recipiente de agua que tenga y pasamos por ahí y no y vemos que tiene clavitos y no hacemos nada entonces no es posible que podamos estar con esta falta de responsabilidad y tener que sufrir el dengue después y otra de las situaciones que manifiestan las autoridades de la salud es que la ciudad de danlí es una ciudad muy sucia lamentablemente tengo que informar esto